Un cuarto piso, no entran a través de las ventanas por arriba, sin subir por las escaleras y sin romper ventanas ni nada. Testigo presencial. Pueden interferir con un infante cuando aún está en el seno materno. También podría decirle casos de estos. Pueden abducir a un niño de la cuna sin que se sepa cuándo. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué me paro? Pues que tengo dentro de mí una lucha diciendo, chicos, cuéntales algo, cuéntales algo, ¿verdad? Porque eso es lo que le gusta a la gente. Y yo digo, no, no quiero contar nada. Pero bueno, aquí les hago una excepción. ¿Qué les dije ahora? Pueden decir a un niño en la cuna sin que se sepa cuándo. Miren, San José de Costa Rica, allá por el año 1975. Un niño en plena San José, capital de Costa Rica, no de Puerto Rico. Una gente bien en medio de la ciudad. Los que conocen las ciudades viejas americanas desde los, vaya, de los primeros tiempos españoles. Vean que en medio de la ciudad a lo mejor hay una gran cosa, como pasa aquí en Segovia y por ahí con un gran muro alrededor. Bueno, esta casa tenía un gran muro alrededor, bien cerrada, gente de dinero. Tenían su buen jardín, que era casi un parque pequeño. Allí había un niño, menos de dos años, en un sucunita por ahí. Van a darle de comer y el nene no está. Y no está, y no está, y se vuelven locos. Y la madre por ahí, viene la policía y tal, y el nene no está. Y pasa un día y no pasa. Y al segundo día, creo que fue a no sé cuántas horas, pum, aparece de repente el niño en la cosa. Bueno, gritos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Nadie supo nunca qué pasó. ¡Ah! Pero ahí viene una cosa que me retrotrae a mí, a los dioses romanos y antiguos. Apareció desnudo el niño, el pantaloncito y la camisita del niño estaban en la pola más, en la rama más alta del árbol del jardín. Allá estaban. Tuvieron que venir los bomberos a bajarla de allá. ¿Qué hacen eso? Los romanos hacen las bromas de los dioses. Son los juegos de los dioses. No le hicieron nada al niño. Bueno, vaya hasta saber cómo le traquetearon el cerebro. Pero el caso es que el niño allí estaba enterito, ¿verdad? Esto nada más, piensen si se pueden contar cuentos de esto. Bueno, pueden abusir a un niño de la cuna sin que se sepa cuándo. Podría contarle algún caso más, por el estilo. Ojo, la desaparición de niños en el mundo es mucho mayor de lo que ustedes creen. Yo una vez pasaba por Nueva York y compré el US Today, creo que se llama. Y allí había, se lo publiqué en uno de mis libros, una página entera de niños desaparecidos últimamente. Serían como 20 o 30, no sé cuántos. Bien, ¿a dónde van a parar? Claro, si es uno aquí, no son tantos. Sí, pero es que hay muchas naciones en el mundo, ¿verdad? Y hay sitios donde estos desgraciados trabajan mucho más que entre nosotros. Pueden interferir y cambiar las relaciones entre los humanos, tanto las sociales como las amorosas. Unir y desunir, eso es enorme, ¿cómo lo hacen? Y claro, esto no se entera mucho la gente. Pueden causar enfermedades, pero con el dedo veñique. Y las causan cuando a uno les molesta mucho o los sacan del medio. De una manera muy natural. O a veces tan natural como un resbalón en el baño, por ejemplo. Se resbaló en el baño, muerte natural. Sí, sí, pero no crean que fue tan natural. Por último, pueden entrar, pueden causar problemas mentales y generar afición a las drogas. Pueden causar guerras y crear generaciones de gentes amorales y sin amor. Esto es lo que han venido haciendo desde el principio de los tiempos para convertir este desventurado planeta en un valle de lágrimas. Porque si ustedes miran cómo es la espantosa historia humana, la horrenda historia humana, que es guerra, guerra, guerra y muerte y todo el mundo contra todo el mundo. Y uno dice, pero cómo somos el hombre inteligente, somos tan imbéciles que no paramos de pelearnos con otros. Es que hay alguien que nos está traqueteando por dentro. Bien. Esto era lo que hacen los buenos. Ahora miren lo que dice Buckley, que es otro individuo que es japonés, no es lo que dice de cómo trabajan mucho más profundamente. Y aquí sí que es la labor de los que están arriba de todo, que ya no son humanos. Bueno, estos tampoco eran humanos. Esto es lo que dice Buckley. Estos híbridos reptiles humanos, él ya le llama así ya híbridos, porque muchos son auténticos híbridos. Los llevan, como le dije, son procesos, llevan dentro de sí ya una personalidad que no es humana. Son la fuerza principal que actúa en el fondo de toda la extendida maldad y crueldad que hemos visto siempre en la tierra. El uso de muchos humanos como esclavos sexuales. Hay miles de esos. Voluntarios e involuntarios, conscientes o inconscientes. El negocio de la pederastia, el tráfico internacional de drogas con todas sus miserias, la tortura, el genocidio, los experimentos con humanos, el envenamiento e intoxicación de ambientes y de alimentos. Todo proviene de la mente de estos seres. Aquí dice el uso de drogas. Señores, las drogas en el mundo, las drogas en grande, no crean que son los pobres desgraciados. No, pobres no son tampoco desgraciados, narcos. No, no, son las grandes autoridades del mundo, son las que meten las drogas, porque les interesa. Y este es otro tema del cual se podría hablar, pero las grandes, esos que ustedes ven arriba en los periódicos como grandes editores del mundo, esos son los que meten las drogas. Y eso se puede probar con documentos, que yo no me voy a ponerme aquí ahora. Y dejémonos ya de ser ingenuos. Es que nos han estado engañando los de arriba y los del medio y los de abajo, todos. Bien. Peleo, peleo internamente por no decir cosas. Ustedes, por ejemplo, todavía hay mucha gente que se ha atragado, por ejemplo, las torres gemelas, las torres gemelas. No sean ingenuos. Las torres gemelas, no las tumbar, se valieron como en otros sitios que ustedes conocerán muy bien, se valieron los pobres moros, unos cuantos. Ahí tumbaron, sí, ellos fueron los moros, pero detrás de ellos no estaban, estaban las autoridades. Créanlo, no lo crean. Entienden, eso es así. Y eso está probado. Lo que pasa es que nos atragantan con la televisión y con los dueños de los medios mundiales, porque les digo que para eso son los dueños de toda la prensa mundial. Y cuando quieren callar una cosa, y si uno no se calla mucho, se lo sacan del medio tranquilamente, de las maneras más tremendas. Forrestal, un almirante, nada menos que secretario, es decir, ministro del interior, fue ese el único que se lo puso para el presidente. No me acuerdo cómo era. El que vino después de Eisenhower. Y se lo puso. Pues nada, lo declararon mal, le dieron una cruz por ahí, lo declararon mal de la mente, lo llevaron a Bethesda, a un gran hospital por ahí, y lo suicidaron desde el piso 16. Un ejemplo, y podía darle otro, no fue tan arriba, creo que fue del 12 nada más, también lo suicidaron. Y la mujer de todos ustedes dicen, no, a mi marido, por ejemplo, uno, si ustedes y yo decimos algo, como estoy diciendo yo, como no somos nadie, nadie nos hace caso. Pero como ustedes sean un agente importante, ¿verdad? Como fue, por ejemplo, era, era, Crowley, ¿cómo se llama? William Colby. ¿Colby qué fue? Pues era nada menos que exdirector de la CIA. Y ya llegó un momento en que la conciencia le dijo, esto no puede ser, hay que decírselo a la gente. Estamos envenenando nosotros por experiencias del MKUltra, etcétera, a nuestra gente, inyectando plutonio, echándoselo desde arriba, a ver cuánto aguanta la gente. Esto no puede ser. Y él dijo, voy a decirlo. Duró una semana, apareció flotando cerca del lago de su casa. Su mujer toda la vida ha dicho, a mi marido lo mataron, porque mi marido no tenía ganas ninguna de suicidarse. Bien, vamos a volver otra vez a nuestros carriles. En el Nuevo Testamento, vimos en el Antiguo Testamento, hay algo de esto. Yo por mucho tiempo no relacioné nunca nada del Nuevo Testamento, del cristianismo, diríamos, con ovnis. Pero han pasado los años y he madurado más y ahora sí. Pero para hacer el puente hay que hablar un poco de los gnósticos, también un poquito. ¿Quiénes son los gnósticos? Pues eran unos señores que tenían una doctrina. Los gnósticos eran al principio del cristianismo. El gnosticismo era un poco antes del cristianismo, pero convivió siglo y medio con el cristianismo. Hasta que el cristianismo barrió la mayoría de las creencias de los gnósticos, excepto una. Los gnósticos creían que un ser al que ellos llamaban el... ¿Cómo era? El Demiurgo. El... No te oigo. Demiurgo. Bueno, un señor que era el Demiurgo, el Demiurgo. Que era, se había revelado contra Dios, ¿verdad? Con su gente, con muchos seres espirituales, se reveló contra Dios, se reveló y dijo, yo me hago dueño de este mundo. Y él, no es que nos crearan, reorganizó el mundo, eso era lo que creían los gnósticos. El cristianismo es, esas creencias las conservó y las sigue conservando y son rectas. Es decir, que nosotros creemos que eso, que hubo un ser que se reveló. A ese ser Demiurgo que decían ellos, en el cristianismo se llama Satanás, el demonio, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que dijo Kiel antes? Y ahí está. Bien. Nos interesa acordarnos de él porque es como, como les digo, el puente que hay. ¿Qué textos hay que me pueden llevar a mí a identificar el Nuevo Testamento con esto? Pues mire, les voy a leer algunos que yo por años no le hice caso a ninguno. Pero, dice ya Jesucristo aquí, ahora será derrotado el príncipe de este mundo. Y un poco más adelante dice, ya no hablaré mucho más cosas con vosotros porque llega el príncipe de este mundo. Pero él nada puede contra ti. Y un poco más adelante todavía, vuelve otra vez y dice, el príncipe de este mundo será condenado. Y claro, uno de uno dice, bueno, ¿y quién es el príncipe de este mundo? Bueno, no es, porque ese no tiene nada que ver conmigo. Un poco más adelante, dejando el Evangelio atrás, en una de las cartas de San Pablo, que era el, por las relaciones públicas del cristianismo, era San Pablo, dice, el Evangelio está vedado para los incrédulos cuya inteligencia cegó el Dios de este mundo. Ya no le llama príncipe, le llama el Dios. ¿A quién le llama? A este mismo ser misterioso. Y un poco más adelante, en la carta a los efecios, dice San Pablo, Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que eran según el príncipe del imperio del aire. Y aquí dice, el imperio del aire, es decir, que parece que aquellos a los que él se refería, andaban por el aire. Como andan esto de ahora, también. Esto viene por el aire, en general, pues lo conocemos. Bien, viene otro texto todavía mejor, dice, nuestra lucha de San Pablo es esto, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, nuestra lucha, la lucha del cristiano para ser bueno, es contra los principados, contra las dominaciones, contra los potestades, son nombres de ángeles que también se conservan en el cristianismo, de ángeles malos. Contra las dominadones de este mundo, tenebroso, contra los espíritus del mal, que están en las alturas. Y de nuevo, voy a decir, hay espíritus del mal por ahí arriba, que están en las alturas. Yo no digo yo, lo dice San Pablo. Y uno empieza a pensar, bueno, pero ¿y por qué? ¿A qué se refiere esto? Entonces, no es Dios el dueño de este mundo, no es Jesucristo el que vino a arreglar todas las cosas. Y el texto cumbre es este. Esto es del último libro. En el primer libro nos encontramos a la serpiente en el Génesis. En el último libro de la Biblia nos encontramos, que es el Apocalipsis, con este texto, que aquí ya toda la teoría de los gnósticos por ahí está clarita, dice, entonces se entabó una gran batalla en el cielo. Esto es Biblia, en la que Miguel y sus ángeles combatieron contra la serpiente. Otra vez aparece la serpiente. También la serpiente y sus ángeles combatieron, pero no vencieron. Y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Fue entonces arrojada la gran serpiente, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, el que está detrás de toda esta gente. Fue arrojada la serpiente y sus ángeles a la tierra, y fueron arrojados con ella los sus vivientes. Hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Y esto es curiosísimo. Esto del poco tiempo, que vamos enseguida a ver una cosa ahí. Pero bueno, aquí dice, habla claramente de que hubo una gran pelea, y que una gran serpiente, y resulta que esa gran serpiente parece que ha conservado la forma. Bueno, bien, vamos a, no les digo ya más cosas. ¿Qué dice el Vaticano de todo esto? Pues mire, el Vaticano de esto no dice nada, prácticamente. Hasta hace poco había Monseñor Corrado Balducci, que era un buen hombre, que se murió hace muy poco, y era como de Relaciones Públicas de la Iglesia. Y pues decía que no, que lo quiere. Sí, él admitía el fenómeno ovni, que eran también hijos de Dios, que eran seres que no iban a nada, eran un ingenuo. Ahora está al frente del Observatorio Vaticano, el padre Funes, que es un argentino, por supuesto científico, un astrónomo, y cuando le preguntaron, bueno, y de los ovnis, yo soy científico, yo soy astrónomo. Y a mí no me interesa nada la ovnilogía. Que Dios bendiga al padre Funes. Vamos a ver lo que han tenido que ver.